La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social sesionó en el Hospital Dr. Raúl Dávila Mena en Changuinola, donde tuvo la oportunidad de evaluar los informes presentados por la Comisión de Salud respecto a las necesidades de las diferentes instalaciones de la institución en la provincia de Bocas del Toro. Y nosotros como Junta Directiva, nuestro rol de fiscalizadores y orientadores de las políticas de la institución como tal, hemos hecho reuniones en todas las provincias del país para ver el funcionamiento y que los funcionarios digan la verdad. Puga aseguró que la Junta Directiva hará todo lo posible para ayudar a la provincia. Hay que tomar medidas y en eso estamos nosotros para ver cómo apoyamos a esta comunidad para que tenga un servicio eficiente de atención de salud. Es algo que nosotros buscamos y creemos que vamos a correr el camino. Hemos trabajado de la mano con la administración. Ciala Salud, Caja de Seguro Social.